Hoy tenemos la inmensa suerte de tener con nosotros a José Valencia y el coro de la hermandad de los gitanos de Lebrija. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Vente aquí al centro. Feliz Navidad, José. José, hijo. ¿Qué haces, chiquitín? Bendito seas. Gracias. A ver, ¿cómo pasáis la Navidad en familia? Uf, lo que se puede contar, José. Que tú recuerdes, porque normalmente estáis inconscientes, pero bueno. No, hombre, normalmente cuando nos vamos haciendo mayores ya somos más conscientes de lo que hay, ¿no? Sí, pero de aquí... No, hombre, de aquí nadie se libra, claro. O sea, lo pasamos en familia, con más familias de la cuenta, porque se supone que estas fiestas son para... Para reunirse. Para reunirse, para compartir y para empezar un año compartiendo todo lo que viene después. O sea, no solo la parte de Navidad, sino para empezar enero, febrero, marzo, abril, mayo y todo lo que llevas con las mismas ganas que terminas en diciembre. ¿Y eso cómo se hace? Pues con alegría, con mucho amor, con mucha música, con mucha comida, con mucha bebida. Y también con mucho talento. Si yo tuviera el tuyo y el de todos los que nos acompañan, ya te digo yo que la cosa cambiaría. En casa nos conformamos con una pandereta, tarareare un poquito y chimpum. En fin, lo de José Valencia con el flamenco viene ya de familia. Pero ¿cómo ha sido esta idea de formar el coro de la hermandad de los gitanos de Lebrija? Bueno, esto surge porque hace 30 años, yo con otros compañeros más, cuando era un rapaz y éramos costaleros del Paso de Cristo, de la hermandad de los gitanos, pues nos metimos en las cosas que nos metemos cuando somos jóvenes, ¿no? En hacer un paso nuevo, tal y cual. Y viendo maneras de buscar dinero para pagar ese paso, pues se nos ocurrió un día, pues hacer una zambomba en plan familiar, en el año 93. Y bueno, ya han pasado 31 años, estamos aquí. La zambomba es la que da el pistoletazo de salida en las Navidades de Lebrija. Y bueno, gracias a Dios, con el talento que hay en Lebrija, con la gente que hay, pues hemos podido hacer un grupo, una más de selectos y exquisitos, en el que, bueno, pues nos reunimos, hacemos lo que es una zambomba de Navidad, que es reunirse, cantar villancicos, villancicos populares, villancicos de pueblo, alrededor de una candela o alrededor de una mesa con... O alrededor de unas cámaras de televisión, por ejemplo. Claro, o alrededor de unas cámaras de televisión y compartir. Que la niña también la tiene en el coro. ¿La niña salió al padre? Sí. Gabriela se llama tu hija, ¿no? Sí. ¿Ha salido al padre? Bueno, no sé, ahora lo veréis ustedes, lo me diréis, ¿no? Ay, que la estoy tapando yo, que la estoy tapando yo a Gabriela. De cara sí, pero de cante también, ¿no, Gabriela? ¿Sí? Bueno, lo vas a demostrar dentro de un ratito. Pues sí. Bueno, ¿cómo ha ido este año? ¿Y cómo se presenta el que viene? Bueno, pues el año... ¿El tema hipoteca? ¿El tema hipoteca? Bueno, de momento vamos a ras, ¿no? Vamos en saldo, no tenemos ninguna letra atrasada. Manolo Saldia siempre dice ruina gorda, ruina gorda. No, hombre, siempre que miras la parte positiva de las cosas, ¿no? Y gracias a Dios, bien. Ahí seguimos con el espectáculo Nebrisensi, que este, bueno, se cierra este año, 2023, ya. Seguimos con el mismo proyecto, porque el proyecto tiene muchas más cosas que decir, no solo para Leo Antonio, sino lo que expresa. Seguimos con el formato de Becker, del disco que hice con las rimas de Becker, y un proyecto nuevo en el que estoy metido para presentar en Bienal del año que viene. En el tiempo que te queda. Sí. En el que, bueno, voy a seguir otra línea totalmente diferente a la que estoy haciendo, más vanguardistas, voy a retroceder un poco, voy a volver a mis orígenes, y voy a seguir rescatando cosas de Lebrija, y voy a seguir centrándome en mi tierra, que tiene mucho que decir. Y tanto. Muy bien, pues nada, estamos deseando escucharos. Nosotros queremos escucharos ya. ¿Estamos preparados? Pues sí. ¿Sí? Estamos listos. ¿Estáis listos todo el mundo? ¿Estáis listos todo el mundo? Pues nada, a darlo todo. Feliz Navidad y estamos deseando escucharos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Una camisa. Ay, qué bonito estar al pollito. Hola, mamá. Cámissen a mi. Cámissen a mi. O el oligüel. El pollito en la calzuela. Hola. Que le manda a ese pollo que yo no le mando, que yo sí le mando. Le mandaremos unos calzones. ¡Ay, qué bonito estará el pollito, el camisao, el calzonado, el orihuela, el pollito en la cazuela! ¡Que le manda usted a ese pollo que yo no le mando, que yo sí le mando! ¡Le mandaremos un chaleco! ¡Ay, qué bonito estará el pollito, el camisao, el calzonado, el camisao, el orihuela, el pollito en la cazuela! ¡Vamos allá! ¡Que le manda usted a ese pollo que yo no le mando, que yo sí le mando! ¡Le mandaremos un chaleco! ¡Ay, qué bonito estará el pollito, el camisao, el calzonado, el chalecao, el chaquetado, el orihuela! ¡Vamos allá! ¡Que le manda usted a ese pollo que yo no le mando, que yo sí le mando! ¡Le mandaremos unos zapatos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Oye, muchas gracias. Enhorabuena, familia. ¡Fantástico! ¡Qué bonito! ¡Me ha encantado! ¡Gracias! ¡Gracias!